Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego como siempre señores, espero que les guste y ustedes apoyen este video con su preso, si, 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 si me like Chicos, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal, ya estamos viendo aquí por la pequeña miniatura de que se va a tratar esto, se ve interesante, eh miremos ahí a unos cuantos zombies, están como alguno que ha salido del hospital, algo como trabajadores y más, así que bueno, estamos aquí, vamos a darle entonces de una vez por acá esta opción y tenemos que dispararle a estos ok, ok vale, disparamos aquí por un lado y por otro cuidado, cuidado, oh my god perfecto vamos aquí, le vamos a ver acá oh vale, son bastante rápidos chicos son bastante, bastante rápidos reclamamos recompensas y vuelve a iniciar, pareciera que esto es por eh por mayor puntuación o algo así, entiendo vale, vamos a ver vale vale, disparamos aquí súper rápido si ustedes ven un pequeño lagueo en la pantalla hay algunos juegos que tienen interferencia con el sistema de grabación de mi teléfono y a veces pasa eso, no sé por qué muy bien ganamos por aquí reclamamos recompensas y vamos a ver una cosita y ya continuamos bueno, continuamos entonces aquí eh, vamos a ver, hacemos un buen disparo por acá y empezamos disparando, vale vale, hay que intentar ser bastante rápido chicos para que no nos vayan a dañar la barricada esta uh, miren esto eh vean esto, vean esto chicos miren esto oh my god hemos aniquilado a los hombres en este caso venían como una especie de no sé, mosca o alguna cosa sería avispas o así vamos a reclamar nuevamente recompensas por acá experiencia y todo esto bueno, vamos entonces con otra nuevamente siempre nos da al principio como como eso en cámara lenta, ¿no? ojo, ojo a veces está tirando bombas ¿qué es eso chicos? vale, vale son bastante, bastante rápidos cuidado con estos grandes que general oh, vale, vale me han dañado la barricada pero lo que vamos a ver ahora es si tenemos la posibilidad de ir mejorando eso porque con lo que hemos reclamado quizá podemos mejorar o algo vamos a ir por acá eh, vale aquí están nuestras cosas del personaje pero como tal eh a veces son eventos ah, mira aquí podemos reclamar recompensa reclamamos recompensa también por acá eh no tengo más volvemos acá atrás le damos acá y eh bueno, no veo en donde podamos mejorar eh nuestro personaje ¿esto para qué es? esto seguro son habilidades o power apps no sé muy bien no, no sé ah a ver este es el arma que tenemos que podemos hacer por acá desbloqueamos esto mira lo que hemos hecho hemos desbloqueado como el daño o algo así porque si yo hice que hemos estado reclamando recompensas pero no sé cómo utilizarla eh vamos a darle a este perfecto muy bien primero el primero ¿no? el más grande pienso yo a la hora de este de aquí muere ese y otra vez esta vez si logramos tuvimos una estrategia mejor chicos que fue darle disparado al más grande antes de que empezar a tirarnos esas bombas reclamamos nuevamente recompensitas por acá hemos subido a nivel 2 lo bueno es que aunque requiere conexión pues eh no nos están eh mostrando publicidad cada rato venga tenemos por aquí un cofre vamos a ver que nos dan mira al parecer los personajes se pueden mejorar vamos a bajar acá y aquí está nuestro personaje vamos a ver que podemos ah lo podemos mejorar vale lo he mejorado experiencia por aquí y a ver esta es otra o sea tengo la posibilidad de tener este es nivel 2 este es nivel 1 ah vale estos son los los que nos están atacando ¿no? listo vale volvemos nuevamente o sea no está como muy clara la parte donde se puede mejorar las armas y eso vale vamos a darle esto por aquí perfecto intentar conocer cada uno de los zombies que tenemos porque algunos pues son los que pina las bombas y esto y otros son los que son mucho más rápidos ¿no? vale zombies aniquilados por aquí terminamos acá muy bien vamos a darle recompensas y quiero saber que podemos hacer con esto acá no entiendo aquí tengo seleccionado todo pero si o sea falta como un apartado en donde tu puedas mejorar las armas y todo vale primero que todo a este eso es buscando siempre los más letales a cada uno de primero los que corren más rápido y los que generalmente traen como bombas consigo ¿vale? bueno vamos a ir pasando de momento bastante bien reclamamos recompensitas y de una vez iniciamos ya aparece diferente ahí voy a atacar oh my god ahí está ahí está que creo que era el rápido de todos muy bien vamos por aquí vale perfecto y ya está de momento nos ha ido un poquito mejor vamos a ver quiero ver si puedo mejorarlo chicos el arma y todo eso hace un momento creo que entramos a una parte vale le di otra vez le di otra vez iniciar voy a irme con esto no sé si fue buena idea o con esto rápido muy bien perfecto intentar también siempre en la medida de lo posible hacer headshot ¿no? porque de esa manera mueren ellos muchísimo más rápido vamos a ver ganamos por aquí reclamamos recompensas y vamos a ver aquí miren aquí tenemos esto vamos a perfecto miren de esa manera vamos desbloqueando esta de acá todavía no la tenemos desbloqueada y por aquí estos son los zombies nuevos que nos van mostrando vale perfecto puedo cambiar a otro no sé no sé qué he hecho aquí chicos no sé si es que he seleccionado otro otro zombie ok ¿qué es esto? este es el jefe chicos este es el boss este es el boss listo vale muerto ese o con eso si tiene máscaras esto ha sido otra cosa muchísimo más rápido vamos a ver entonces nuevamente otra partida a ver que tal nos va bueno hay que tener mucho cuidado con ese con el grandulón este pero también con los que vienen con esos con esos escudos ¿no? a ver aquí aquí cuidado listo pensé que no o sea matamos solamente a unos pero pensé que no podíamos listo mira esta es la que he seleccionado reclamamos recompensas y si ustedes se fijan si tenemos la posibilidad de ir añadiendo como otros mira tenemos la posibilidad de ir añadiendo como otros voy a ir acá y a ver reclamamos recompensitas por aquí perfecto le damos atrás y tenemos dos más aquí y este también bueno no sé no sé para qué sea eso o sea no sé si es que yo mismo escojo mis enemigos o qué es lo que sucede con esto bueno listo perfecto buenos tiros acá eso es muy bien muy bien muy bien ahí dominando dominando las cosas vamos avanzando mira estos es que yo no sé chicos si yo puedo mejorar no sé si yo puedo mejorar los vale mejoro esto uff y esto para qué es qué sucede con esto mira a ver ah son todas las vale esas son como todas las ayudas no sé o cosas que tenemos disponibles no sé ustedes pero pienso que quizá podría haber algo otro tipo de de apartado vale donde oficialmente tengamos para mejorar nuestro personaje y todo uy aquí aquí se se complicó claro claro ahí sí estaba muy muy complicado chicos estaba very very complicated vale vamos a darle por acá vamos a hablar de una vez nos toca los mismos o qué vale no en este caso no siempre se o sea no es como por niveles no porque no te aparecen los mismos si no me hubiese salido los mismos los mismos dos ahí pero no va cambiando entonces en sí te dan la opción de poder perder una eh ganar otra ganar dinero y volver a mejorar los personajes y todo esto vale le damos por acá reclamar recompensas nuevamente y le damos nuevamente continuar vamos a ver lo que me ha gustado la verdad es que como les digo aunque requiera conexión a internet pues eh no nos está molestando ojo con estos ojo con este muerto ese que quería que muriera ese ese también y lo logramos está un poquito más complicado pero lo logramos señores vamos a dejar la review del juego por aquí en términos generales bastante bueno como vemos entonces eh nosotros tenemos que ir pasando pasando como oleadas prácticamente no hay como un número de niveles es decir nivel 1 2 no lo hay así que te puedes enfrentar contra uno pero si pierdes cuando te vuelves a enfrentar ya están otros lo que creo que faltaría un poquito sería como poner un apartado diferente donde tú puedas mejorar tu personaje en donde también puedas mejorar los enemigos o sea están aquí pero no sé si no lo he entendido muy bien porque quizá mejorar el arma que ya lo hemos encontrado por el lado de acá eh ha sido como la única opción ¿no? de desbloqueando opciones e irla mejorando que el daño bueno digamos que por este la usaría pero eh bueno o no sé si así estaría bien claro ustedes también me gustaría que opinaran que les parece está bien organizado el juego o hay que hacerles una mejorita pero en cuanto a jugabilidad está bastante bueno y en cuanto a gráficas tenemos opciones de ultra alto y todas las opciones gráficas bastante interesantes y además buenísimo de que requiere conexión pero no muestra en publicidad entonces excelente chicos así que hasta la próxima muchísimas gracias chao chao y hasta la próxima